Con la pelota ya en movimiento en el fútbol nuestro, el juego que apasiona a los argentinos dice presente. En la fecha 3 que inicia el viernes 24 de agosto, empezás a sumar puntos. La competencia se extenderá hasta la fecha 15, serán 13 jornadas plagadas de emociones a puro fútbol y premios. Si sos el mejor de la fecha te llevas 70.000 pesos, siempre y cuando seas usuario premium, si optas por no serlo la recompensa es de 50.000 pesos. El premio mayor, si sos el campeón del juego, será nada más ni nada menos que un viaje a Madrid, para vos y un acompañante, para vivir uno de los clásicos más apasionantes del mundo, que además incluye traslados y hospedaje. También podrás participar de la Copa de Amigos, una nueva propuesta que consiste en armar un equipo junto a tres amigos para competir frente a otros conjuntos de cuatro integrantes. El desafío pasa por ser el equipo que más puntos sume entre las fechas 6, 7 y 8, además, podrás ser parte de los torneos de Amigos por premios. Como se juegan, son mini-torneos de 20 participantes con premios en efectivo para el ganador de cada uno. Hay torneos con 2.500 dólares para el campeón, otros con 7.500 dólares para el mejor y un tercer grupo con 15.000 dólares para quien alcance la cima. Solamente competís contra otros 19 usuarios y la oportunidad de convertirte en un gran DT nunca estuvo tan cerca. Y continúan los clásicos de siempre, Fútbol 5, que otorga premios todas las fechas y un espectacular Smart, CVHD 49, una Noxburg y una barra de sonido para el campeón del torneo, las mini-ligas, con sus 50.000 dólares en premios, los desafíos 1 a 1 y los torneos de Amigos Clásicos. Y muchas más sorpresas, para que tus oportunidades de ganar se renueven semana a semana, volvió el clásico que nunca falta. Llegó el momento, es la hora de ponerte nuevamente tu buzo de DT. Dale, armá ya tu equipo en www.grant.com.ar ¡Gracias!